Dieta de la zona, dieta equilibrada y adecuada para adelgazar la conocida como dieta de la zona es una dieta útil para adelgazar, basada en el consumo de determinados alimentos y suplementos nutricionales. descubre que es. tanto el sobrepeso como la obesidad se han convertido en dos serios problemas de salud para un buen número de personas. un ejemplo, en los últimos 14 años en nuestro país los casos de sobrepeso han aumentado peligrosamente un 200%. por ello es fundamental seguir una dieta de adelgazamiento que ayude no solo adelgazar, sino que no ponga en peligro nuestra propia salud. por todos es sabido la existencia de una gran diversidad de dietas que restringen determinados grupos de alimentos, lo que a la larga no solo permite una pérdida de peso, sino que aumenta el denominado como efecto rebote y además produce desequilibrios nutricionales que pueden llegar a ser graves. por ejemplo, podemos nombrar una dieta popular a día de hoy, basada en el consumo exclusivo de proteínas y en la reducción casi a cero del consumo en carbohidratos, que en el último año parece haberse desinflado, precisamente porque muchas de las personas que la han seguido han comprobado sus consecuencias en su propia salud. por ello encontrarnos ante dietas efectivas que persiguen un equilibrio nutricional, y que además ayudan no solo a perder peso y eliminar la grasa, sino también a cuidar nuestra salud, es siempre algo sumamente importante. como es el caso de la denominada como dieta de la zona. que es la dieta de la zona. es un nuevo concepto nutricional creado por el bioquímico americano Dr. Barry Sears, que ha sido enormemente aceptada en un buen número de países precisamente por la efectividad que te indicábamos en las líneas anteriores. es un estilo de alimentación saludable caracterizado por alcanzar un equilibrio hormonal correcto. para ello, a diferencia de otras dietas, propone una dieta equilibrada entre todos los grupos de nutrientes, en cada una de las comidas se debe aportar un 40% de hidratos de carbono, un 30% de proteínas y un 30% de grasas. además, es fundamental el aporte de ácidos grasos esenciales omega 3. debemos tener en cuenta que tampoco nos encontramos ante una dieta restrictiva en cuanto a que alimentos consumir y su combinación, por lo que no existe necesidad de pesar los alimentos, y es posible combinarlos libremente entre ellos. beneficios de la dieta de la zona, ¿por qué elegirla? fundamentalmente no solo porque es una dieta que propone un equilibrio entre todos los grupos de nutrientes y no restringe ningún grupo. ello permite alcanzar un peso óptimo de manera equilibrada, perdiendo grasa y no masa muscular. a continuación te destacamos sus principales beneficios, mejora los niveles de colesterol y triglicéridos. ayuda a mantener los niveles estables de glucosa e insulina. optimiza el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, reduciendo el riesgo de enfermarnos. mejora y previene enfermedades crónicas. incrementa el rendimiento físico, mental, la energía y aporta vitalidad. rejuvenece la piel, cabello y uñas. cálculo de las necesidades nutricionales la dieta define lo que debemos comer cada día en número de bloques. para saber cuántos bloques podemos comer al día, o lo que es lo mismo, cuál es nuestro número de bloques, debemos tener en cuenta el porcentaje de grasa corporal, grasa magra y la actualidad física, entre otros factores. por ejemplo, un bloque se divide en 40% de hidratos de carbono, una unidad de hidratos de carbono, que equivale a 9 gramos de hidratos de carbono netos, 30% de proteínas que equivale a 7 gramos de proteína neta, una unidad de proteínas, y 30% de grasas, que equivale a 3 gramos de grasa neta, una unidad de grasas. pongamos un ejemplo, para un hombre con actividad física media baja necesitará 14 bloques diarios, mientras que una mujer con la misma actividad física necesitará unos 11 bloques diarios. productos de la dieta de la zona para completar la dieta y saber más fácilmente el número de bloques que comemos cada día, una buenísima idea es optar por los productos en la zona, que consisten en una amplísima gama de productos que te ayudan a conseguir la proporción 40-30-30 de forma sencilla, fácil y cómoda. te resumimos a continuación los productos que puedes adquirir, sopas y cremas, nos encontramos con una deliciosa crema de setas, tan apetecible en otoño y invierno, y una crema de verduras. snacks dulces, mini rocks y galletas, entre las galletas podemos optar por galletas de avena, chocolate y coco. los mini rocks son deliciosos bombones crujientes rodeados de chocolate. mientras que entre las barritas podemos optar por sabor a chocolate, coco, naranja, vainilla, yogur y cheese cake, tarta de queso. batidos instant meal, son batidos de sabor y textura agradable, que se preparan disolviéndolo en leche semidesnatada o agua, y pueden tomarse en caliente o frío. los puedes encontrar con sabores a chocolate, fresa y capucino. tentempies salados, son paquetitos de 3 crackers cada uno, sin derivados de la leche ni levaduras y con un alto contenido en fibra. puedes escoger entre sabor mediterráneo y aceituna negra. proteínas de soja, proteína de soja 90%, consistiendo en un complemento proteico en polvo que se convierte en una fuente proteica pura, adecuada para personas que siguen dietas bajas en proteínas. ácidos grasos omega 3, complemento nutricional rico en ácidos grasos omega 3, que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, del corazón y artritis. además, mejora la concentración y la vitalidad. te dejamos con una muestra de los productos, que hemos probado.